Este es el territorio Guadalinfo, un territorio de 700 municipios que abarca casi 80.000 kilómetros cuadrados con una población de más de 4 millones de personas. Más de 40 millones de esperanzas, de necesidades y de demandas reales. Un territorio, por tanto, con un potencial magnífico para recibir, impulsar y hacer realidad ideas y proyectos innovadores, sin importar su origen. Lo que les da valor es hasta dónde somos capaces de hacerlas llegar. Guadalinfo es la red de las personas que creen en sus ideas para transformar la realidad. Inicia es el espacio perfecto para compartirlas. Inicia es el punto de encuentro de creadores de proyectos en compañía de expertos y asesores para reforzar su potencial, de entidades y empresas que los impulsen y, lo más necesario, de un territorio que abre su realidad a tu idea. No te olvides, el 22 de noviembre en Sevilla, inicia con... ¡Baja! ¡Li! ¡Se va con suerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!